Música Creo que llegó la hora Familia, les escribo y hice este grupo familiar para informarles que mi cumpleaños ya se acerca Así que no se hagan patos Así que no se hagan Así que para que todos traigan lo que me habían dicho que iban a traer Se acuerdan todos, ¿verdad? Aunque sea, ¡confírmame! Confirmado A ver Carla, ¿vas a traer la bocina? ¿Sí o no? ¿La qué? ¿Cuándo dijeron de la fiesta? El día que estábamos en la casa de mi tía Pilar, no te hagas mensa Yo tengo las fotos de la borrachera que te pusiste la otra vez, ahí te van todas Seleccionar Enviar ¡Borra eso! ¡Qué vergüenza! ¿Quién eres? Tu primo, tonta Bueno, ¿puedes traer la bocina o no? ¡Sí! ¿Qué día entonces? Voy a mandarle... Sí, es importante que lleguemos a las cosas, ya que habíamos cuidado Antes que nada, quiero saludar a toda la familia, saben que los quiero muchísimo Ya que ando trabajando en un proyecto ecológico Y pues, aprovecho para decirles que ando cuidando al medio ambiente Y después de tu conferencia de prensa, ¿vas a venir o no? De preferencia que sea escrito y solo pongan sí o no ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Contesten Bien, ¿vendrás a la fiesta? ¿Me dices a mí? O a mí Ay, ¿quién mandó esa foto? Tú me la tomaste, ¿verdad, Mario? Amado, usted la mandó No, yo no mandé nada Me cae gordo que esté ir mandando fotos mías Miren, le hice un meme a mi tía ¿En dónde los haces? Pues por ahí Miren, ya se salió Juanita por su culpa, porque no se callan La voy a agregar ¿Por qué se salió? Bueno, ya ¿Van a venir o no van a venir? Ay, que sí Deja de estar mandando stickers y contéstame ya, por favor Ok, ok, prima Sí, sí, voy a ir Pero sí, puedo llevar a alguien, ¿verdad? Porque no quiero llegar solo Porque ya sabes que esas fiestas se ponen medio aburridas Y pues, la verdad Pues, prefiero llevar a alguien Oye, ¿quieres que lleve algo? Bye Sí, primo Gracias Usted es la onda, tía Debería de ser bloguera No Sí, edad Ay, les voy a mandar esta cadena Tía Carmen, ¿para qué mando eso? Para que les vaya bien Pero es que eso no es verdad, tía A ver ¿Te va bien en el amor? Bueno, ya ¿Y Moisés? Cierto Yo miro que está agregado Pero pues, nunca pone nada Les dije Aquí está leyendo Bueno, X Nos vemos el sábado Chao Mario, las papas No te hagas menso Ah, y Carla Tú con que llegues, mamita, ¿eh? De verdad Oh, entendido Y los demás aquí los veo, ¿eh? Y avisen a Juana Porque se salió del grupo Entendido Y ya no manden audios, por favor, ¿ok? Y ahora sí Chao Entendido Entendido Sí, prima Ahí estaré ¿Quién sabe cuándo sea la última vez que toda la familia esté reunida? Pues, igual Otra fiesta, pues ¿Qué pedo con este vato? Volvió a mandar un audio ¿Sabes qué? X, ¿no? Ay, le voy a mandar esta cadena Es la cadena de... Ay, la cadena de mi tía No voy a contestar Excelente, ahí nos vemos Deben ser mis amigos Ay, sí, son mis amigos Ah, no, no encargué agua No, 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 señorita Pues como yo estoy en el grupo de Whatsapp Y di pachangón Y pachanga y vamos Bueno Bueno, gente Espero que les haya gustado muchísimo este video Y que lo hayan disfrutado tanto como yo Por favor, no olvides comentar en la parte de aquí abajo ¿Cuál fue tu parte favorita? Y coméntame aquí otras situaciones que tú crees que pasan Cuando estás en un grupo de Whatsapp ¿O cuál de todos estos eres tú en los grupos de Whatsapp? Yo soy el que manda audios interminables Recuerda que yo mando saluditos a todas las personas Que se suscriban a este canal Activen la campanita de notificaciones Y me manden un screenshot por mensaje privado a mi Instagram Que están apareciendo por aquí Así que vamos a comenzar con los saluditos de esta semana Saludos para Leticia Hernández Saludotes para Magdalena Saludos para Luis Ángel Y por último, pero no menos importante Para Mille Triviño Muchísimas gracias por ver este video No olvides comentar Yo soy Mario Aguilar Y nos vemos en un próximo video Bye